Pues yo creo que lo que hace cuando tú estás con un profesor como Peter Zuntor es una persona que te abre los ojos a la arquitectura, que tú llegas allí con una mentalidad así y cuando tú sales hay más cosas alrededor que te ayudan a comprender mejor que la arquitectura está hecha para personas y no para arquitectos realmente. Yo creo que su obra es básicamente sensibilidad y materialidad, es una obra que parte siempre de la sensibilidad de las personas y que la manifiesta a través de su materialidad, de los elementos, de la piedra, de la madera, de elementos puros utilizados en su máxima calidad. Sí, el proyecto era un proyecto que partía de una respuesta a una problemática que puede ser una problemática temporal que sucede en el sur de España, que es la recogida de la fruta, del tomate, de la fresa. Nosotros hacíamos una propuesta temporal que partía de una base de un volumen, de una apilación de volúmenes que generaba un edificio temporal que los inmigrantes podían usar y que creaba una comunidad dentro de un pueblo y al mismo tiempo creaba una misma comunidad para que ellos pudieran vivir temporalmente en España y dar una respuesta a una problemática que es real y que tiene solución, que no parte de temas que no tienen solución para arquitectos, sino que simplemente darles vivienda durante un tiempo y que puedan vivir bien en España.